Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. Hoy repasaremos el capítulo 4 de la primera carta de Juan, del Nuevo Testamento Cristiano, enfocados en el camino de la fe, específicamente en el cuestionamiento de sus valores y de sus beneficios. La carta del apóstol Juan fue su respuesta a aquellas dudas y confusiones por parte de las personas que no pensaban en Jesús como el Salvador. Dios, amor, es fuente del amor. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros, y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Amemos, pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. La carta de Juan es ejemplo de que, por medio del amor, unos a otros, podemos sentir a Dios. A partir del amor mutuo, alcanzamos en nosotros la perfección y la total creencia de una divinidad. Creer que en cada uno hay un poder de confianza es encontrar la verdad, el amor auténtico y la liberación humana. Amar es nuestra fe. Nuestra liberación humana y la búsqueda de la verdad. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres. Sonoro. Sonoro. Sonoro.